Ya estamos de regreso amigos en su programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores y bueno recuerden que este es un programa en vivo que lo hacemos pues con muchísimo gusto y mandamos saludos a Ina Campa y Miriam Medina, también a Erika Ruiz le mandamos un saludo a todos ellos, Joaquín Granillo, Blanca Aguilar y Juanita Segundo. Mucha gente nos escribe ¿no? La verdad es que pues nos da mucho gusto recibir los comentarios, las aportaciones que se hacen a través de las redes sociales y que bueno día a día pues aportan al programa y les agradecemos mucho el poder contar con sus comentarios. Claro que sí, así que síganos escribiendo en Twitter como B-Ciudadanas y en Facebook como Voces Ciudadanas. Así es, saludos Luis Daniel, ¿a quién le quieres mandar saludos el día de hoy? El día de hoy le quiero mandar un saludo muy especial y a la doctora Diana Gómez que el día de hoy me hizo llegar un libro padrísimo que le prometo, bueno se lo prometí que lo voy a leer y que lo está viendo en este momento, antes de empezar el programa me dijo que estaba al pendiente del programa. ¿Y de qué es su libro? Cuéntanos ya el chisme. Lo voy a leer porque apenas me llegó el día de hoy lo que te puedo decir es que tiene casi 700 páginas. ¿Pero de qué es? ¿No viste la portada mi querido Luis? Sí la vi pero la verdad es que no me acuerdo. Diana, muy interesante tu libro pero te mandamos un cordial saludo y ya después lo vas a tener que hasta presentar aquí mi querido Luis. Así es. Después de este error de no saber de qué trata el libro caray. No porque me dijo que era sorpresa pero no recuerdo el título. Te quedaste sorprendido. Sí la verdad sí, sí me quedé sorprendido. Muy bien, muy bien. Mi querido Luis, ¿qué nos tienes hoy con las ratas efemérides y el dato curioso tan esperado? Bueno, las efemérides, la verdad es que me costó trabajo encontrar una ad hoc al día de hoy, bueno, que fuera importante o relevante, pero yo creo que encontré una que nos hace reflexionar. Un día como hoy pero del año de 1945, un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos deja caer sobre la ciudad de Hiroshima la primer bomba atómica. Esa bomba atómica que a la postre fue motivo por el cual terminar o fuera parte de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy lo que estamos viviendo para reflexionar es el conflicto que existe en Ucrania y en Israel, que yo creo que son importantes y debemos reflexionar realmente los alcances bélicos que puede llegar a tener o las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de acciones. Gracias. Sobre todo la cantidad de muertos que hubo y no solamente instantáneo, sino que por la radiación y todo este tipo de, pues las cosas que tenía la bomba llegó a matar a mucho más gente a lo largo ya de semanas y meses. Gracias. Fue algo que quedó para mucho tiempo. Y mira, un dato importante sobre esta efeméride es que el nombre de la aeronave es en honor de la mamá del piloto, que se llamaba Paul. Entonces por eso se llama así la nava y no la gay. El lona gay. Así se llamaba la mamá del piloto, fíjate que interesante. Y la bomba que estalló se llamaba Little Boy, que inclusive se está haciendo una película actualmente. La producción es a cargo de un gran amigo que es Eduardo Berastegui y bueno, es algo que se va a estrenar este año y es muy interesante porque es niño pequeño. Entonces se hizo esta película precisamente para mandar un mensaje y creo que su contenido va a ser una sorpresa y algo muy valioso para valorarlo y apreciarlo muchísimo y que ya pronto estará aquí en México y la podremos ver. Bueno, pues estaremos al pendiente y terminamos este punto con decir que no hay ninguna guerra buena, todas son muy malas y hay que pensarlo así. Y bueno, pues el día de mañana para que comenten con sus amigos en el cafecito, en el sándwich, en el tentempié, vamos a recordar un aniversario luctuoso de una poeta, ella es mexicana, Rosario Castellanos. Poeta, novelista, diplomática y una gran promotora de la cultura mexicana en el extranjero. Ella falleció en el año del 74 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Fue una gran mujer, sobre todo tuvo esa conciencia de promover lo que es la cultura mexicana. Muy bien, mi querido Luis, magníficas efemérides y a ver, venga, el dato curioso. El dato curioso, existe un mito de que a los bebés si les pones música clásica en general, son más inteligentes o desarrollan su inteligencia. Eso es un mito. Es un mito, mucha gente cree que es real, pero este mito se originó en el año del 97 con la publicación de un libro que se llama El Efecto Mozart. Este fue publicado por un compositor, Tom Campbell, que aprovechándose de un artículo, de una cuartilla, en una publicación también muy famosa que se llama Nature, donde presentaban un estudio, pero sin resultados concluyentes. Él tomó esto, se aprovechó y promovió que la música provocaba en los bebés que desarrollan su inteligencia mucho mayor que cualquier otro. Eso le generó una gran ganancia porque sacó 18 libros sobre el tema. Sin embargo, el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania hizo un examen exhaustivo de todos los artículos o todas las investigaciones que había al respecto y determinó que eso era una mentira. Aunque escuches a Paquita, la del barrio, a quien tú quieras, no te hace más inteligente. Yo creía que por eso era más inteligente, mi mamá sí me la vendió diario, te ponía música clásica, pero... No, yo creo que sí, yo creo que como bebé te relaja o tiene algún efecto... A mí me relajaba, a mí me ponían la de Carmen, se me perdió la medallita. Imagínense estar en el vientre con esa canción, la cadenita, la cadenita, no la medallita. Pero bueno, medallita, cadenita, pero bueno, con esa canción, pues cómo no va a ser uno inteligente. Bueno, pues ese es el resultado de la investigación que hizo el Ministerio de Educación de Alemania. Muy bien, muy bien, mi querido Luis, gracias, gracias. Te quedas con nosotros para el siguiente bloque con Ana Karen. A ver, Mariana, ¿qué tema? Hoy está padrísimo, ¿no? Sí, la verdad, muy emocionados de este tema como el segundo y más, bueno, por el testimonio que vamos a tener posteriormente. Pero pues a la vez, como sabemos, y tú mencionabas en la reflexión, que a veces es un tema oculto, un tema que como está muy estigmatizado por la sociedad, ¿no? El ser adoptado a veces se toma como, pues ya una clasificación, un tipo de hijos diferentes, especiales. Y no, creo que a lo largo de la historia, y sobre todo indagando en la palabra de Dios, encontré unos ejemplos increíbles de cómo Dios ve a la adopción y Él la ve como un regalo y una bendición. Y de hecho, pues uno de muchos de los personajes importantes a lo largo de la historia que hicieron un gran cambio, fueron adoptados. Tuvieron este proceso de adopción, que como digo, es un proceso, no es como una etiqueta a la persona. Y tenemos como ejemplo a Moisés. No sé si recuerdan la historia, cuando él, pues su madre lo pone en una canastita, lo pone en el río, y la hija del faraón lo ve, se sorprende y, bueno, acoge al niño, le da el encargo a la nodriza que lo eduque con la misma cultura egipcia, a pesar de que él fue hebreo, y se le acoge igual, se le dan los mismos derechos y obligaciones, pues que los demás, los demás familiares. Otro ejemplo es Esther, quien, gracias a ella, ella fue adoptada por su primo Marcadeo, y que, gracias a ella, bueno, no se dio un exterminio por el que el rey ya había dictado. Y como tercer ejemplo, están los hijos de Jacob y Raquel. Como sabemos, Raquel no podía tener hijos y en esa época se acostumbraba a que, bueno, si no podía la esposa, se tenían a través del esclava y el marido, pero ella adoptó a esos hijos como propios, igual les dio el mismo amor, el mismo cariño y la misma educación. Y como último, pues tenemos a nuestro querido Jesús, que, bueno, es hijo biológico de María, pero también es hijo adoptivo de San José. Entonces, pues él igual, gracias a él, a su salvación, a su muerte y resurrección, nos hace hijos adoptivos de Dios. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho ejemplo y donde dejemos de dejar un, o sea, dejemos a un lado el que sea algo oculto, algo raro, algo que no se dice, sino al contrario, algo increíble y una bendición, y que estas personas también tienen ese derecho y esa posibilidad de realizarse y una misión, hacer algo bien para el mundo. Así es, yo creo que es algo que poco a poco tiene que, pues, hacerse cultura, una cultura general tiene que cambiar. Yo creo que está cambiando, pero bueno, está en el inicio y que dejar de ser ese, decíamos el programa pasado, cuántos matrimonios de verdad viven una etapa de sufrimiento, es decir, del hecho de no poder gestar, no poder vivir el embarazo, y bueno, viene ese sufrimiento en pareja, a veces inclusive termina esa relación, a veces es complicada, cuesta trabajo, y bueno, si hubiese esta cultura de entender con profundidad lo que puede traer como efectos la adopción, creo que se evitarían muchas cosas, mucho sufrimiento, y bueno, llenarían su vida de alegría y de amor, o sea, es algo impresionante, es algo que se necesita vivirlo para poder así experimentarlo y entender perfectamente que la adopción es algo maravilloso que te puede transformar la vida, no solo a las personas que adoptan, sino también a quien llega a la familia, se crea ese amor en ese núcleo familiar, ¿no? Claro, ahí vemos cómo se salva una vida y uno transforma también la vida del hijo, y bueno, eso es la consecuencia que tiene, ¿no? Porque tiene una trascendencia el mismo hijo. Así es, yo soy un testigo viviente de las ideas erróneas que se tienen de la adopción, tú lo has comentado muchas veces en presencia mía y en presencia de otras personas, pero la adopción es una forma más de tener un hijo, o sea, no hay ninguna diferencia, y la verdad es que también las vivencias que yo he tenido con respecto al tema desde hace cinco años que lo he vivido directamente por estar involucrado en muchos trabajos con BIFAC, que se dedica precisamente a este tema de la adopción, la verdad es que es algo padrísimo vivirlo, o sea, yo no he encontrado ya ninguna diferencia. Así es, es algo, y hoy es un programazo, van a ver qué testimonio, y de verdad, si alguien lo está viendo por esas dudas, hoy se le van a aclarar muchas cosas después de nuestro gran invitado. Hoy es día de mi santo, ¿o no? ¿Qué se celebra hoy? Pues celebramos a justo y a pastor. A los justos, o sea, es mi santo. Yo pensé que fue el pastor, porque te encantan los taquitos al pastor, ¿o qué? Ok, o sea, me acaban de decir... Hoy dijo eso, que tenía en la noche ganas de echarse una taquiza. Pero las ganas. Oiga, felicidades a todos los pastores, a todos los que se dedican al taco. Exacto. ¿Qué llevada? No, muy bien, felicidades a justo, justo cierra la escuela y al mismo... Pastor, había, no, había un compositor, un cantante. No me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre, pero bueno, pues también a los que le dan duro el trompo. Un día a todos los que pastorean hijos, pues que pastorean gente. Gracias a Mariana, toda la producción me está tomando hoy, pues de su, de cotorreo, ¿no? Vitorino, ya me dijeron, Vitorino, imagínate. Pero está bien, ¿no? No, es de a mi santo por los justos, ¿no? Muy bien. Ese fue otro santo, Vitorino. Pues felicidades a todos los justos, son pocos los que conocemos. Y a todos los pastores, los pastores alemanes. Exacto. También. Exacto. Grandes amigos. Saludos. Y bueno, pues, este, perfecto, mi querida Mariana, qué bueno que viniste. Sí, muchas gracias por el espacio, como siempre, que nos ven. Y también quería agradecer especialmente a Shirely, quien nos patrocina, pues, toda la ropa. Entonces, también, desde aquí le mandamos un saludo a toda la familia. Un saludo grande, grande por este patrocinio. Y bueno, pues, no se vaya. Y ya regresamos con Ana Karen. Es el segundo programa de adopción. De verdad, no se despeguen. No sabe qué testimonio. Y va a ser un programa, como les dije, muy, muy sentido. Continuamos. Y ya regresamos. 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 ¡Gracias!